Él es Wesley Pintos, tiene 10 años y es de Ciudad del Este. Comenzó a cantar a los 5 años y de grande quiere ser doctor. Le gusta mucho jugar al fútbol y al rugby. Es fan de Paulo Londra, Pedrito Fernández y de la serie Gravity Falls. Ahora nos presenta el talento de su voz. ¡Sarito! Quédate callada, no me digas nada. Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada. Ya me tienes, Sarito, tantas palabras. Haz que me cantes lo mismo cada mañana. No quieras irte, tú pones la fecha para despedirte. Yo no tengo queridos para decirte y espero que nunca regrese el día. Y te vas, no hay lío. Hay otra que quiere quitarme el frío. Ves por tu lado y yo por el mío. Y así me dejas vivir en paz. Y te vas, no hay lío. Y te vas, no hay lío. ¡Ay!